Bienvenidos a La Política en Tus Manos, este nuevo espacio de actualidad política en Misiones Online TV. Vamos a debatir y vamos a conversar sobre la actualidad de nuestra provincia, de posadas y de las ciudades del interior provincial. En este primer programa recibimos la visita de dos diputados provinciales. En primer término, la diputada Caio Gauto, que nos habló de la municipalización de Pozo Azul. Y en segundo término, el diputado de Cambiemos, y candidato a diputado provincial también, Gustavo González, quien nos dio precisiones sobre el presupuesto que aprobó la provincia la semana pasada en la sesión de la Cámara de Representantes. Hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hoy martes, vamos a aclarar, se filmó un dictamen, resultado del consenso de todos los bloques. Ustedes saben que el proyecto de ley ingresó en el mes de enero de este año desde el Poder Ejecutivo Provincial, proponiendo la creación del municipio de Pozo Azul, con un poco más de 90.000 hectáreas de superficie. Y bueno, el dictamen salió en esos términos, se establecieron los límites, se estableció la figura, digamos, de un coordinador interventor que tiene que ser designado por el Poder Ejecutivo a los fines de poner en marcha el municipio, hasta tanto sean electas las nuevas autoridades. Se prevé que las elecciones, en este caso de Intendente y Concejales, sean el año 2019. Se le incorporó en la Cámara una comisión asesora, digo, se le incorporó en la Cámara, ya que en el proyecto original no estaba, pero en el trabajo del año, ¿no? Tanto en el terreno como en la Cámara, nos fuimos dando cuenta de que era imprescindible que haya un ámbito de participación de todas las jurisdicciones del Estado, del Poder Judicial también y de la Cámara de Diputados que acompañara, que asesorara y que fuera articulando, digamos, la tarea junto con el interventor que va a designar el Ejecutivo. Así que esa comisión también se creó y un tema que para nosotros, al menos desde la decisión política, es central que tiene que ver con que hasta tanto se establezca de qué categoría va a ser el municipio, ya que se tiene que hacer un censo en el que también se está trabajando. Hasta tanto, decía, se establezca la categoría del municipio. La coparticipación va a ser atendida directamente desde rentas generales de la provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se va a afectar la coparticipación de los 75 municipios. La torta siempre es la misma a repartir, así que creo que esto va además significar que los municipios de Irigoyen, de Victoria y de San Pedro, cuyas superficies son las que se toman para la creación del municipio de Pozo Azul, va a haber inclusive incrementada su coparticipación per cápita, porque va a haber 90.000 hectáreas que no va a tener que atender y una cantidad importante de habitantes que tampoco va a tener que atender. ¿Mismo fondo para atender menos? Menos personas. Va a subir la cápita. Así que bueno, hoy estuvieron presentes los pioneros de Pozo Azul, aquellos con los que venimos trabajando desde fines de los 90, ya que Pozo Azul nace y se termina de consolidar ahora como municipio, básicamente en las luchas por la tenencia de la tierra, en el proceso de la expropiación, de la implementación de la ley de arraigo y colonización, que todo esto fue generando un nuevo núcleo urbano que hoy afortunadamente se consolidó a través de este dictamen, que bueno, esperamos que sea tratado en el recinto, estimo que este jueves, el plan del aborto todavía no está cerrado, pero estimo que es altamente probable que se trate este jueves. Si se trata es probable también que se apruebe este jueves. Sí, sí, en realidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tanto en la reunión de la semana pasada como en la de hoy, sin perjuicio de que el proyecto ha estado en estudio durante todo el año, todos los bloques de la Cámara han explicitado su voluntad de acompañar el proyecto, en este caso de acompañar el dictamen, así que en principio hay voluntad política de todos los bloques de hacerlo. ¿Qué ventajas tendrá la gente de Pozo Azul a la que va a ser municipio? Ventajas y desafíos, desafíos de pensar un municipio de acá a 100 años, por eso se está trabajando mucho, por eso hoy yo decía en la Comisión que en realidad veníamos con caminos paralelos que se terminan de juntar ahora, porque por un lado nosotros en la Cámara de Diputados trabajamos mucho y muy concienzuadamente en este dictamen y también el Poder Ejecutivo Viene avanzando en asistencias específicas a Pozo Azul, en lo que tiene que ver por ejemplo con 150 kilómetros de caminos terrados que ya han sido atendidos, consolidados, se le incorporaron máquinas, se le está haciendo una atención preferente a través del registro de las personas para resolver el tema de los documentos, también se está fortaleciendo la estructura de EMSA, ya que es una zona donde la electrificación es rural básicamente con las complejidades y los gastos, así que creo que tenemos que pensar en un municipio que pueda ser desarrollado estratégicamente, es el primer municipio de la democracia en Misiones, después de que volvió la democracia en el 83, es el primer municipio que se crea, así que creo que los desafíos son muchos y las ventajas que van a tener fundamentalmente los habitantes de Pozo Azul es esto, que fue el reclamo histórico, que como es un núcleo que está muy lejos de San Pedro, de Irigoyen, del Dorado o de Victoria, ningún municipio se hacía cargo de ellos, entonces ellos se sentían huérfanos y desatendidos, creo que ahora al tener el interventor, al tener la comisión, la comisión asesora, seguro va a haber una atención puntual, prioritaria y preferente como municipio que ya son, porque más allá de que las autoridades se elijan en el 2019, ya va a ser municipio, y bueno, entonces creo que van a quedar dos años de poder poner en marcha al menos los primeros pasos del municipio de Pozo Azul. Diputada, estamos cerrando el año casi legislativo, ¿qué análisis hace de lo que fue el trabajo este año? Bueno, la verdad que no solo este año, sino los cuatro años que yo estuve en la Cámara Sí, se lo iba a pedir después un análisis de lo que fue su gestión también es creativa. Sí, yo lo analizo todo en su integralidad, Sergio, porque la verdad que ha sido una continuidad de trabajo desde el primer momento que yo entré a la Cámara, la verdad que primero creo que fue un periodo, una etapa que a mí en lo personal me permitió profundizar y estudiar muchos temas. Yo siempre me desempeñé en el área del Ejecutivo y el Ejecutivo con sus urgencias y sus demandas diarias a veces hay temas que no permite profundizar, así que eso para mí fue un ámbito, digamos, de poder profundizar algunos temas. logré la sanción de varias leyes, todos los años de mi mandato he logrado la sanción de leyes, ya sea de mi autoría o acompañando, en esto pondero, digamos, como fundamentales para mí lo que fue la Ley de la Agricultura Familiar, que la trabajamos con las diputadas mandato cumplido Sonia Melo y Marta Ferreira, hoy en pleno funcionamiento, hay una Secretaría de Agricultura Familiar que funciona, que trabaja y haber podido consolidar en una ley una política de Estado que hace a la soberanía alimentaria de los misioneros, para mí es de una profunda satisfacción. Y bueno, y en este año otra cuestión que también me parece que es una ventaja y que es un beneficio para los colonos, que tiene que ver con haber mantenido y profundizado la posibilidad que tiene la Subsecretaría de Tierras y Colonización de otorgar de una manera más rápida y ágil títulos de propiedad. Ustedes saben que el año pasado el gobernador de la provincia había anunciado los 10.000 títulos en un año. Bueno, esto fue superado, se está hablando, ya estamos hablando en esta altura del año de casi 13.000 soluciones de posesión, de tenencia, de títulos, de permisos de ocupación. Y bueno, tuve la posibilidad este año de trabajar a instancias de la Subsecretaría de Tierras en la consolidación de esta herramienta que va a ser no solamente para esta gestión, sino para los años subsiguientes que permitan una entrega más ágil y equitativa de la tierra a los misioneros. Y dándole respuesta a la gente, ¿no? Porque en varios municipios hubo reclamos por el tema de la posibilidad de tierra. Sí, bueno, recién hablábamos, Pozo Azul nace así, Pozo Azul nace a los fines de los 90, en el año 2000, 2001, que fue cuando se empezó a visibilizar el tema, con 70, 80 familias cuyo desalojo se pretendía y ahí empieza, ¿no es cierto? La génesis, yo decía, Pozo Azul se parió a sí mismo porque con estas luchas sociales y estas demandas y estos reclamos han llegado hasta este punto. Así que, bueno, también para mí fue de una profunda satisfacción y de mucho trabajo el haber participado en el Consejo de la Magistratura. Anteriormente había estado ya varios períodos en representación del Poder Ejecutivo y, bueno, ahora hace dos años que estoy en representación del Poder Legislativo en un organismo de la Constitución que también me parece que le brinda un servicio de calidad en lo que tiene que ver con la justicia a los ciudadanos, en una tarea que seguro falta, que seguro hay que profundizar, pero que el Consejo de la Magistratura de la provincia es la herramienta constitucional que garantiza la transparencia en el acceso a los cargos judiciales y es una conquista que creo que hay que cuidar, ponderar y valorar. Diputada, la última. Estamos a días de las elecciones generales, usted es apoderada del Frente Renovador. ¿Qué visión tiene? ¿Cómo se imagina que va a ser el 22? ¿Piensa que se va a reiterar el escenario de las PASO de agosto? ¿Va a cambiar un poco con el tema de que ahora hay más jugadores no jugando? Acá en Posadas, sobre todo, que hay muchos más candidatos. Sí, bueno, yo creo que hacer por ahí análisis exitistas nunca es bueno. Sí creo que podemos mejorar muchísimo, como espero que ocurra con los sublemas en los municipios donde se eligen concejales y también tenemos sublemas en varios municipios que eligen convencionales constituyentes. Sabemos que esa es una atracción importante en cualquier lista, pero lo fundamental es que nosotros esperamos del Frente Renovador lo que esperamos en cada campaña, que se pondere y que se valore todo lo que venimos haciendo desde el 2003 al servicio del pueblo de la provincia de Misiones y que no tiene exclusivamente que ver con una campaña o con los 15 días anteriores a una elección, sino que tiene que ver con años de trabajo, de gestión, de soluciones y de compromiso cumplido. ¿Qué es lo que queremos seguir haciendo? Eso es lo que buscamos en esta oferta electoral, una oferta electoral que en el caso, por ejemplo, de los diputados provinciales, tenemos personas de una vasta trayectoria, a pesar de su juventud, personas muy calificadas también en lo profesional, que yo creo que le van a aportar muchísimo a esta legislatura que queda. Y ni que hablar, por supuesto, de nuestros candidatos nacionales, que también ya han hecho su primer testeo en las PASO. Así que no, pedirle al pueblo de la provincia de Misiones, al pueblo de todos los municipios, a los pueblos de los municipios, que una vez más nos honren con su confianza, porque nosotros lo vamos a honrar como siempre lo hemos hecho, trabajando el doble. González, hablemos del presupuesto que se aprobó el jueves. Estuvimos cubriendo la sesión y lo escuchamos, que tuvo su intervención. Fue el que, de algún modo, fue el que marcó las críticas del presupuesto. Mira, nosotros venimos del radicalismo y de Cambiemos, ya hace varios años atrás, marcando una serie de diferencias con la renovación, y lo puntualizamos en la sesión. Bueno, a veces hay cuestiones muy técnicas que la sociedad por ahí no conoce, pero que se prorroga nuevamente la emergencia económica tiene que ver con la gente. Usted decía que era un récord histórico, ¿no? 28 años. 29 años lleva la provincia de Misiones en emergencia económica, es una barbaridad de tiempo, eso impide que mucha gente que le ha ganado juicio al Estado no los pueda cobrar, y no son grandes acreedores. Ahí están créditos de ex empleados del Estado, que hicieron un juicio, que lograron ganarlo y no lo pueden cobrar. Hay ex acreedores del viejo Instituto Provincial del Seguro, que tampoco pueden percibir lo que les corresponde. Marcábamos eso, que en algún momento, nos parece que desde el gobierno provincial, Cambiemos lo plantea muy fuertemente, debemos sentarnos, salir de la emergencia económica, ya salimos de la emergencia previsional hace unos años en Misiones, y eso va a permitir tener las cuentas más ordenadas. Eso fue una crítica puntual, y el otro reclamo que volvimos a levantar la voz en la Cámara de Diputados fue la situación de los jubilados. Puntualmente los jubilados docentes, que son los que están peor. Hay ahí, por cierto, una deuda pendiente de falta de actualización de las jubilaciones, de retroactivos que no están pagados. La lucha del grupo Marea Blanca e Histórica en Misiones ya lleva varios años. Nosotros le planteamos nuevamente a la Hacienda Provincial que debe hacer lo mismo, se debe convocar a los jubilados, hacer un plan de pago progresivo y honrar las deudas públicas. El Estado no puede no cumplir con su obligación, que es buscar la forma de honrar las deudas con los jubilados misioneros. También habló del tema de Emsa, de algunos problemas económicos que está sufriendo la empresa. Mirá, nosotros cuestionamos mucho. Sergio, en Misiones hay 12 cajas que son empresas del Estado que administran más de 1.200 millones de pesos por año. Hay esta agua de la misión, el Parque del Conocimiento, el Parque Industrial, el Mercado Central, Emsa, el Ipliq, hay una serie de instituciones que administran muchísimos recursos todos los años que no son controladas ni por el Tribunal de Cuentas ni por la Cámara de Representantes. Emsa es un tema muy sensible para los misioneros porque tiene que ver con el bolsillo y con el nivel de vida de todos los días del misionero. Hoy o ayer había problemas en Andresito porque hace 10 días que estaban sin luz eléctrica. Entonces nosotros le planteamos al gobernador Pazalacua, lo hicimos formalmente, lo volvimos a hacer en la sesión. ¿En la comisión también se había hablado? En la comisión también. Cuando tuvo el propio Ferrer le decíamos al gobernador, es hora de que se tome la decisión política de desplazar al actual directorio y poner a personas de reconocida honradez y solvencia técnica y moral al frente de esta institución que debe funcionar mejor. Mira, cuando en la anterior visita del presidente Macri hizo dos referencias puntuales a misiones. Una fue criticando puntualmente a Emsa, que es inadmisible que funcione como está funcionando. Y la otra fuerte crítica del presidente de la Nación fue respecto de la inconstitucionalidad de las aduanas internas. Nosotros también nuevamente este año en la Cámara volvimos a plantear la necesidad de que misiones avancen en una reforma fiscal. Hoy la Nación está pensando cómo controlar el déficit y bajar la presión fiscal. Cómo controlar la inflación, cómo generar fuente de empleo. Y una de las claves es bajar el déficit fiscal. Por eso nos parece muy importante de que, como se está haciendo Nación, de bajar la carga tributaria, que es pesadísima en Misiones, también en la Argentina Misiones se suma a eso. Para ello hay que rediscutir ingresos brutos en la provincia de Misiones. La alícuota que pagamos es altísima. Tenemos que eliminar la aduana interna, que generan más problemas que beneficios, porque desalienta la inversión y genera evasión también por otro lado. Misiones le cobra ingresos brutos al que exporta. Es una barbaridad que se le cobre un impuesto provincial a la exportación que es facultad nacional. Entonces, creo que ha llegado también el momento. El año que viene, conforme los resultados que estamos creyendo que van a suceder el 22, Cambiemos va a tener un bloque de 12, 13 diputados en la Cámara. Va a ser un número significativo que nos va a permitir plantear cuestiones pendientes. En la provincia. Más que nada una visión estratégica, que es lo que yo no veo que hoy se discuta en Misiones. Avanzar sobre el flagelo del éxodo rural, la gente que abandona la chacra, que vende su chacra y se viene a vivir a las grandes ciudades. Discutir un modelo educativo que Misiones no tiene, no tenemos una ley provincial de educación, la que nos rige de los años 90. Y esto que decía recién, discutir una reforma fiscal para bajar la presión y ayudar a aquel que trabaja. El Estado no se puede poner enfrente del que produce, al contrario, debe ser un aliado. Debe estar del lado de la gente que trabaja en Misiones. Eso va a permitir generar fuente de empleo. Ahora, también uno puede decir, a pesar de estas críticas, votaron a favor del presupuesto. Sí, nosotros acompañamos la ley de presupuesto. Hubo una serie de cuestionamientos que fuimos haciendo a lo largo de este tiempo que se fueron considerando. Dijo que el gobierno tuvo en cuenta algunas críticas que le habían hecho en años anteriores. Sí, mira... ¿Qué puntualmente fue, por ejemplo? Mira, están los conocidos superpoderes, ¿no? ¿En qué consisten? Son las delegaciones de facultades de un poder a otro, que están prohibidas por la constitución de la provincia. Bueno, es habitual de que, año tras año, la Cámara le delegue poderes, superpoderes al gobernador. ¿Qué le permite eso? Le permite transformar lo que la ley de presupuesto determina. O sea, prueba una partida y se termina haciendo otra cosa con esa plata. Lo que hizo ahora el oficialismo, el gobernador, cuando envía el proyecto de ley, fue limitar de alguna forma esas facultades. Es una limitación bastante figurativa, porque solamente son los gastos de inversión de capital, no solo gastos corrientes, que es el dinero líquido de todos los días. Pero bueno, demuestra cierta voluntad en que progresivamente se vaya recuperando desde la Cámara las facultades que lo son propias. Hay un dato muy interesante para nosotros. Tanto Nación como provincia están trabajando en una serie de medidas que son positivas para el futuro de la provincia. Determinar de que los gastos corrientes no superen la tasa prevista para la inflación anual es un dato significativo. El hecho de no incrementar la planta funcional con nuevos empleados públicos es un compromiso importante. Adherimos en la provincia a la ley PYME, que nos permite enfocar a las micro, pequeñas y medianas empresas de emisiones que son las que generan trabajo. Bueno, el compromiso es no incrementar los impuestos hasta finales del año 2018. Son datos importantes y creo que esa es la forma de trabajar. Ayer que estuvo el presidente, en estos días estuvo el presidente Macri en Puerto Iguazú, era un poco lo que nos decía. Cambiemos es una fuerza nacional que está dando los pasos certeros. Hoy estamos viendo, Sergio, algo que no nos hubiéramos imaginado en la Argentina. Muchos exfuncionarios con responsabilidades importantes del gobierno anterior hoy están sentados en el banquillo de acusados. Sindicalistas que formaban parte de la mafia sindical hoy están presos. Nada de eso hubiera pasado si Scioli hubiera sido presidente. Y en este sentido, a ver, por supuesto, la gente tiene la libertad de votar a quien quiera, pero yo quiero recordar, el candidato Kloss, candidato senador del oficialismo, iba a ser el ministro de turismo de Scioli si ganaba. Ellos acompañaron la boleta de Cristina Skinner en las últimas elecciones. Me parece que hay dos grandes alternativas. Yo veo un escenario de polarización del 22, aquel misionero que quiera apostar por un modelo que... ¿Se repite lo que pasó en agosto o...? Yo creo que se va a consolidar incluso más. Me parece que ese escenario se va a consolidar más. Y vamos a tener esas dos alternativas. Votarle a la opción kinerista que sobrevive en la provincia de Misiones va a empezar a optar por Cambiemos, que se ha empezado a consolidar, que estamos trabajando muy bien. Hace un año y medio que estamos trabajando juntos en Cambiemos. Hemos dado un paso muy importante y debemos equilibrar el poder. Lo que pasa en Misiones no pasa en ninguna provincia. Hoy el partido de gobierno tiene los 75 intendentes, el mismo color político, los dos tercios de la Cámara de Diputados. El año que viene esa distribución del poder se va a empezar a equilibrar y eso va a ser muy bueno para la política misionera. Claro, va a mejorar la calidad también institucional, ¿no es cierto?, de la provincia. Yo creo que sí porque, a ver, la justicia, el poder judicial, que a todos nos preocupa, necesita tener la libertad de acción necesaria. Ningún juez debería estar a tiro de ser destituido por una mayoría automática de diputados. La justicia en la Argentina, al menos en la federal, lo que hemos visto, lastimosamente se mueve también según los vaivenes políticos, ¿no? Pero bienvenido sea que se investigue en la Argentina, que haya una fuerte apuesta de Cambiemos a combatir el narcotráfico. Hoy el narcotráfico está en el centro de la escena como política pública nacional. Hoy la lucha contra la corrupción es clara. Y el dato significativo, afortunadamente, hay datos positivos de la economía de todos los días. La hora pública se ha empezado a reactivar. Eso genera nuevamente la reactivación de la generación de fuentes de empleo. La inflación se ha empezado a controlar de a poco, pero se ha empezado a controlar. Y hoy tenemos datos en los cuales podemos confiar. Cambiemos a reconocido que existe pobreza, después de mucho tiempo donde se negaba y se escondía bajo la alfombra, y ha decidido enfrentar ese problema. Que el presidente diga, quiero que me juzguen por haber bajado o no la pobreza, es un gran desafío y un dato muy alentador, porque Argentina está intentando resolver de fondo los problemas históricos que tenemos. La última, González. El 10 de diciembre, si se dan los resultados como a gusto, va a ser diputado nuevamente. ¿Qué proyecto tiene ya en mente algo que sea urgente para la provincia? Mira, lo primero, los diputados tenemos que trabajar más tiempo, tenemos que sesionar más tiempo. Nosotros intentamos este año lograr que se amplíen las sesiones. Este año se señalaron del primero de mayo. Es vergonzoso. Después de julio, tuvieron un corte, después por el tema de las elecciones otro mes más. Hay que hacer una reforma constitucional para ampliar el periodo de sesiones. O que el gobernador llame, ¿no es cierto? O que el gobernador o el presidente o la mayoría de la Cámara así lo disponga. Pero bueno, en concreto se sesiona muy poco y eso impide que haya mayor discusión política. Punto número uno. Reforma fiscal de la cual hablábamos. Tenemos que tener un sistema más progresivo y no regresivo como tenemos en Misiones. Hoy, con el sistema que tenemos, los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más. Y Misiones tiene que trabajar en esto que hablábamos al inicio, ¿no? Me preocupa mucho que no tengamos una visión de crecimiento equitativo provincial. Hoy, entre Posada y Garupá, se concentra casi el 40% de los misioneros. Eso nos ha llevado a generar una gran cabeza en la zona sur con muchas debilidades al interior de la provincia. Y creo que la clave, o al menos una de ellas, está en la descentralización administrativa. Misiones, el Estado misionero tiene que pensar cómo hacemos para que crezca de manera más equitativa los distintos puntos de la provincia. Bueno, son una de las cosas sobre las que cambiemos. Cómo va a trabajar, vamos a tener mucha más fortaleza, creo yo, en la Cámara de Diputados. Y lo último que te menciono es la reforma política, ¿no? Si tenemos los números suficientes y si no lo tenemos, también, cada vez me va a plantear derogar la ley de lemas en la provincia de Misiones, avanzar hacia el procedimiento de boleta única que tenemos pendiente y transparentar todo lo que tenga que ver con el financiamiento de las campañas. No necesitamos más los misioneros. Los misioneros no quieren más que se utilice el Estado como fuente de financiamiento de los partidos políticos para hacer sus campañas electorales. Gracias.